Ya todo está listo para la realización de la Maratón Internacional de Temuco que se realizará el próximo fin de semana. Oportunidad en la que se espera participen cerca de 5.000 corredores en las categorías de 5, 15 y 42 kilómetros. Esperamos cerca de 5.000 corredores, de los cuales alrededor de 45 son extranjeros que van a venir también a la maratón a poner las marcas para poder participar en maratones a nivel internacional. Creo que nuestro gran evento MITAS ha tomado una relevancia nacional y mundial importante. Queremos mantener este nivel y agradecer a todos quienes están detrás de esto. Hay un gran equipo de la Corporación de Deportes, Municipio de Temuco y todos los sponsors que nos están colaborando y apoyando para que esto sea una realidad y podamos mantener este magnífico evento en el tiempo. Es por ello que la seguridad es un tema importante para este evento que convocará a deportistas de nivel internacional. De esta manera, hoy se presentaron los pilotos y vehículos encargados de abrir la ruta de la competencia. Vehículos que este año serán Mercedes-Benz, conducidos por los destacados pilotos nacionales Kurt Horta y Osvaldo Estuardo. Creo que va a ser bastante importante esta oportunidad en cuanto a los récords, ya que vienen cuatro keniatas a tratar de romper la marca de las dos horas diez. Eso yo creo que deportivamente, después de todo lo que significa la competencia, es lo más importante que vamos a poder apreciar. Y lo bueno para mí, aunque sea un poco egoísta, aquí lo voy a ver en primera fila. Además, la competencia cuenta con el apoyo del Hotel de la Frontera de Temuco, quienes estarán a cargo de la estadía de los extranjeros y competidores de otras regiones. En el año 2016 también estuvimos con la municipalidad y con la corporación de deporte apoyando fuertemente todo lo que era la parte de alojamiento. Y este año nuevamente volvimos a participar, entendemos que como Hotel Frontera somos una marca importante en la zona. Por lo tanto, yo creo que ambas, entre el MITA que hace la municipalidad con la corporación y nosotros en el fondo, ayudamos de alguna manera a realzar el deporte en la zona. De esta manera, este evento, uno de los más importantes del sur de Chile, convocará a grandes y chicos este domingo, quienes podrán ser parte de una actividad deportiva de alto nivel a partir de las nueve de la mañana. ¡Suscríbete al canal!